Música Bueno chicos ya estamos por aquí que hemos tenido algún problema que queríamos emitir en tweets y en youtube como hicimos ayer y bueno esta vez no no he sido capaz y aunque lo revisaremos para poder dar cobertura a ambas plataformas bueno ya sabéis chicos tenemos el corona champ en pleno en pleno estado aquí tenemos ya la clasificación dos minutos para que termine la verdad que son de siete minutos y con pocos intentos por parte de los pilotos en esta ocasión tenemos la cuarta cuarta ronda del corona está organizada por rrs rey room spain y por rey roomers portugal en este circuito de nimbo tenemos un poco de información de nimbo internacional speed park en la variante de la noche que no vale había un pequeño bugueo que con la otra variante chica en un principio el calendario era con la otra variante pero la hemos tenido que cambiar debido al pequeño problema que había nada nimbo un circuito nuevo la verdad poca gente lo tiene se está anotando la participación de momento hay 20 pilotos en pista y poco para que termine ya la clasificación ahí tenemos a juan crespo equipo platypus rt tenemos en pista ya un michael azcona que ha marcado un 145 8 el renator del río marca un 146 5 luis de gómez muy buena vuelta para luis de gómez que ha marcado un 46 7 cuando se le ha adelantado janko clavac el piloto esloveno ha marcado un 45 9 muy bueno muy buen tiempo para el piloto es esloveno que se acerca muchísimo a ese tiempo de marcado por miguel azcona sólo 81 milésimas bueno pues me gustaría irnos con el cópiz de holandoteleiro por ejemplo bueno pues ahí tenemos ya la tabla de resultados voy a quitar la cámara de orlando luego daremos un repaso a este circuito a este circuito nuevo de nimbo internacional y y nada en primer en primera plana sobre todo para que os hagáis una idea de cómo van los pilotos a los mandos de estos de estos vtcr tenemos ahí las posiciones de clasificación los resultados para la primera manga recordar que son dos mangas de 25 minutos está el neumático al x2 y y bueno a ver que no tienen preparados un pequeño guard más de tres minutos para que vayan habituándose los pilotos a al estado de la pista el estado de los neumáticos y los frenos siempre es muy importante y vamos a aprovechar esta ocasión para irnos al coche de diego lizas o al cópiz de diego lizas o de churis sports y bueno pues ahí teníamos las manos de diego lisas oa a bordo de este audi del 2000 y 2018 sí el piloto integrante de churis sports que saldrá en cuarta posición muy buena posición para diego lisas oeba va a optar a ese podio y esperemos que michel azcona no se escape demasiado porque janko clavac ha marcado muy buena vuelta también una buena clase para el piloto esloveno seguido del piloto chileno que saldrá renato del río el tercero diego lisas o el cuarto ahí tenemos a mario vescós también en quinta posición volando teleiro y luis de gómez los dos portugueses esta y séptima posición ismael rosel viene haciendo un muy buen campeonato muy muy buena corona en octavo lugar sergio nunes saldrá el noveno y gerson david que nos dio muy buen espectáculo también la última ronda de la tercera ronda saldrá el décimo hasta ahí ese top ten tan preciado por los pilotos y no tenemos a juan creespo que saldrá el undécimo manuel alves piloto portugués el el doceavo se fue duran saldrá el 13 es que el terminando el piloto argentino saldrá el 14 mil con los ser piloto italiano 15 guillermo martínez de carbón el racing team el 16 carlos barros y andrés marcelino los dos pilotos portugueses 17 y 18 joaquín garcía el 19 ignacio negro recluta patoso el número 20 bueno pues un saludo para la gente que nos saluda por el chat dan ánimos a mario vescós a edu también a edu simón o mil no está en esta carrera me parece había notificado ausencia que no podía correr por motivos laborales un saludo también para santiago fernández que se añade por aquí dándole ánimos al piloto gallego me imagino que será mario vescós y nada y ahora también por aquí apoyando y animando un poquito el chat bueno pues chicos esto va a empezar recordar circuito de nimbo internacional speed park estos vtcr con la corona champ en pleno estado en cuarta ronda organizado todo esto por rrs rey con spain y por rey rumers portugal vamos a ver de quitar esto vamos a poner esto y vamos a poner la cámara fija que tanto me gusta y tan espectacular son las primeras puertas vamos a ir porque tenemos esa salida bastante limpia vamos a ver esas primeras curvas como se lo toman los pilotos tenemos una parrilla muy maja de 20 pilotos hoy no tenemos parrilla completa pero bueno era el normal debido a las fechas en las que estamos también se supone que estamos en fiesta de como es la santa y el circuito también acompaña porque al ser nuevo contenido lo tienen muy pocos pilotos bueno ahí tenemos pasando ya a mí que las con a con ese cumplea negro seguido de laudy de laudy de llanco clava que ha sido superado por renato del rey le ha ganado la segunda plaza saber hasta ahora ningún incidente ningún off track es muy complicado con estos coches no tener algún toque y este al chino roi bueno de momento parece que que están teniendo suerte los pilotos al haber un poco de menos barrilla quien aquí no eso acompaña siempre y hay más hueco en pista es tan claro imágenes las que nos ofrece esta cámara de plano fijo donde podemos ver ahí ese trazado super revirado del circuito en imbo recordar el campeonato corona champ caracterizado por circuitos asiáticos y esta extracción delantera con esos vtcr de tantas nos gustan es un saludo para enrique muñoz que se anima a escribir por el chat y otro para claudia que veo muchos fans por aquí de mario vescoso bueno pues vamos a dejar ya de lado la cámara fija para irnos con las batallas que están teniendo todos los pilotos y tenemos al piloto italiano renato del río hablando de leiro también intentando disputarle la plaza sergio nunes bueno pues primer slow down que se lo lleva a jokin garcía el piloto español tendrá una penalización de tiempo y esperemos que no sea muy grave y tenemos a orlando con esa se recupera y esquina amarilla luis de gómez que al ser del mismo equipo lleva el mismo coche peleándose ahí en esas posiciones quinta sexta y séptima aquí tenemos bastante guapo y un gran negro de ismael rosel que se acerca muchísimo a jerson david al al cubra verde de él del piloto español y bueno yo que garcía que se va a tragar un drive-thru por ignorar ignorarlo la warning de slow down una pena porque si no te da cuenta no está concentrado lo suficiente después de tragar un drive-thru que es mucha más penalización que un simple slow down con mario espos que está aquí en posiciones posición 15 justo detrás de ese que terminando vamos a ver si es capaz de meterle un poco el coche para estar en paralelo se aprovecha de la batalla que tienen los dos pilotos delante guayán cograva se lleva un eslogan también lo cual va a hacer que se separe un poco de mi clave con más pegadísimo estos pilotos vámonos al plano aéreo para tener una buena perspectiva y tenemos les falta un poco todavía para estar en paralelo y tener ese derecho atrasada recordar las normas que tenemos que estar los pilotos en paralelo en el momento de la frenada en curva para para tener derecho atrasado si no el otro se puede cerrar bueno ánimos también para mí que la verdad es que miquel sale muy poco en cámara porque siempre se pone el primero se distancia bastante y bueno y si no tiene mucha batalla ya no no lo observamos demasiado y no tenemos que que ya el cocava se está acercando muchísimo no pierde esa esa estela del piloto español hecho aquí aquí podemos ver la diferencia que hay real un segundo y pico bueno la mejor vuelta de mi que la zona efectivamente tenemos ese 152 4 que ha marcado ya el piloto español y piloto es el loveno que lo mantiene ahí a a un segundo todavía espectacular ritmo del que está teniendo el piloto esloveno con ese audi esas que celeste y roja en este roja y blanca con el que me marca aquí está súper pegado efectivamente está muy pegado ahí y continúa la batalla con jerson david y los dos ambos pilotos con cupra diferentes que pero mismo coche a bordo de él la cámara trasera de jerson david y estamos viendo en pantalla ismael rosel los ataques que está teniendo ir más rosel vamos a ver si fuera capaz de meterle el coche hay un poco de cogerle suficiente rebufo aunque estoy viendo que este circuito no tiene una recta excesivamente larga super pegados en esa curva tan cerrada bueno cuando por detrás estamos viendo también una batalla muy guapa aquí entre esequiel mario vescoz esequiel terminando carlos barros diferentes nacionalidades y diferentes coches también los que están llevando estos pilotos bueno pues efectivamente ahí tenemos a mario vescoz con ese cupra gris liderando este grupito de tres este trío ezequiel terminando con ese honda piloto argentino cuando nos vamos a bordo del coche de mil conocer que está muy pegado a orlando de leiro el piloto portugués que que intenta meterle el coche también a sergio nunes es un compatriota bueno pues cópite hola ante leiro que ahí se la está teniendo con sergio nunes y cámara trasera de de orlando que estamos viendo hay una bonita batalla entre mirko y cefo diferentes coches también volván en contra del link en go ahí es el link en go de mil coloser acaba de ser superado por por el volvagen de de chefo y bonita batalla que estamos viendo desde esta visión trasera vamos a poner una cámara un poco más amplia porque se apreció los pegados que van fijaros que todavía llevamos ya 45 minutos de carrera y continúan pegadísimo este grupo realmente se lo están pasando de muerte cuando nos vamos a volver a ir a ver a orlando de leiro y a sergio nunes estos dos portugueses que están dando un espectáculo muy muy guapo bueno de momento miquel azcona se mantiene líder sí que es verdad que ya no clava se está acercando cada vez más ya está a menos de medio segundo bien el piloto esloveno viene muy fuerte muy fuerte y yo creo que se está aprovechando también de ese posible rebufo que está dando mi clave con a y tenemos un plano en movimiento guapísimo otro es loba para llanco que le va a penalizar bastante a ver esas décimas como la la solventa y esperemos que no se descuelve demasiado para para continuar esta batalla que no estaba ofreciendo que es espectacular hasta ahora a pocos pilotos le había le habían plantado cara a un y que la zona que lo viene ganando todo prácticamente prácticamente todo lo que ha terminado corriendo y bueno de momento tenemos aquí una batalla por esa primera plaza volvamos con el plan cenital y ismael rosel ahí tenemos a jerson david con ese skin verde un poco más adelantado tenemos al líquen como se va a ismael rosel nos quedamos con chef o dura que está un poco más adelante y está intentando coger a holanda y a sergio de modo de quitarse a piloto italiano mirko nuevo es luego para ismael rosel yo creo que eso es lo que le han analizado y por lo que estoy viendo mario vespo se está remontando posiciones y ya se coloca en 11 recordar que la segunda la segunda carrera la segunda manga de esta cuarta ronda es 25 minutos también pero es con parrilla invertida de los 10 primeros o sea que si mario vescoz que ahora mismo está en ahora mismo diría yo que está en paralelo intentando meterle el coche a mí no bueno pues mario ha recuperado ahí si se ha ido chef o y se ha salido chef o ya mario ha recuperado esa p 10 que le dará lugar a salir el primero en la segunda manga bueno cuando vemos allá cometiendo en el coche ya por todos lados a mí de la zona espectacular ritmo el que está teniendo el piloto es el joveno que está intentando superar a un gran michael azcona que viene haciendo un gran campeonato pueda brutal está esta batalla que están teniendo estos pilotos aunque creo que vamos a continuar la batalla esta intermedia que hay en posiciones intermedias de que el mario vescoz ha tenido hay un problema yo creo que ha bloqueado la frenada o algo por fuera mil conocer ahí intentando incorporarse al vista de la mejor manera posible y aquí trae una batalla muy interesante mario varios ha pasado a p 12 cuidado a mirko que está intentando meter el coche a ese y el terminando madre mía qué batalla a 3 a 4 se están uniendo pilotos se separan pilotos pero no mantiene el espíritu no no dejan de mantener el espectáculo de hecho en sequía terminando tendrá que pasar por por boxes para realizar un drive-thru ha sido penalizado porque no no ha respetado los slowdowns y bueno una pena porque se va a perder esta batalla a perder muchas posiciones aquí tenemos estos dos pilotos en primera posición michel azcona y segunda posición yanko clava que ya no sabe por dónde meter el coche cuidado cuidado e imposible paralelo ahí no se ha podido apreciar correctamente pero pero ya está ya está achuchando bastante el piloto esloveno por detrás tenemos a un luis de gómez el compañero de rey rumours portugal contra renato del río ahí tenemos a el líquen go de renato del río y ahora mismo en la batalla más interesante que estamos teniendo aquí esta defensa de renato del río hacia hacia luis de gómez piloto chileno lo está se le está poniendo difícil a la luis y cuando nos vamos a ir también con los chancos volvemos con chancos por qué porque fijaros cómo tiene a mí que él se lo está poniendo bastante difícil para que para mantener esa primera posición en el ecuador de la carrera tenemos faltan 10 minutos vamos al cockpit del yanko porque me gustaría ver cómo es capaz de atacar a mí que él de hecho ahora tienen paralelo espectacular paralelo vamos a la cámara cenital ahí lo ha perdido yanko pero sí que es verdad que mi clas con asa de defenderse realmente bien y está imponiendo un nivel un ritmo brutal muy poca distancia ya entre ambos pilotos estamos viendo ahí que no que no se separan no se han separado en toda la carrera a pesar de los slowdowns que ha tenido de chancos pero ahí continúa con ese audi plantándole cara a un miguel azcona que se le está poniendo difícil también juan crespo tenemos el piloto de platypus rt de 16 disputando la p15 a andré marcelino vamos a ver si es capaz de meterle ese onda a ese audi porque parece que se está poniendo en paralelo y ha tenido la pura mejor la frenada de los pilotos portugueses la verdad es que son especialistas en frenar bien y bueno cuando nos hemos perdido el adelantamiento de janko a mi clascona que que ahora le va a tocar atacar estos nueve minutos que quedan ya ya lo llancó le va a costar defender la posición la primera posición está muy cara en este campeonato volvemos con la batalla que está teniendo con que les pongo a andré marcelino la verdad que hoy la posición en adelante la tenemos grandes ausencias como son la del gusto el integrante del equipo racing cats que están haciendo muy buen campeonato si móvil también no ha podido participar debido a asuntos laborales y bueno si ya un de pronto son los temas más resaltan ahí continuamos con la batalla interminable entre estos dos pilotos españoles jerson david y ismael russell desde el principio la carrera llevan así y eso quiere decir que siempre carreras de este nivel siempre vas a encontrar a alguien con tu mismo ritmo con el que poder pedirte y disfrutar un rato aparte del disfrute que pueda darte la conducción del coche y el trazado no el trazado de la pista siempre siempre motiva no tener a un piloto delante que pueda superar o tener a un piloto rápido de la en el culo al que poder defenderle la posición nada a mí que la azcona parece que le está costando seguir ese ritmo que está imponiendo yanko clavac la verdad es que es brutal lo de este piloto esloveno con el audi tenemos también a renato del río el cual ha sido superado por luís de gómez y y luís ha consumado esa posición esa cuarta plaza que le va a dar lugar a una buena suma de puntos en esta primera de la manga de la de la cuarta ronda pues si nos comentan por aquí que mario otra vez está en el p10 pequeño chapa chapa y sin mayor consecuencia el piloto y está chileno el piloto portugués vamos a unos con ismael rosel que está ya muy pegado a jerson david cuando vemos por ahí también por ahí detrás el cupra de gris de mario que efectivamente está en p10 y el cual se está aprovechando perfectamente de la batalla que están teniendo estos dos pilotos se va a juntar aquí un trío de los de cubra bueno pues batallas tenemos ahora mismo este trío que están cogiendo también al sergio nunez lo tienen ya hay casi a tiro de renato del río también está de volvérsela a luis de gómez que le ganó la posición hace poco tenemos a mí que la zona que intenta no separarse demasiado de janko grabar demostrando un ritmo brutal el piloto esloveno y también tenemos en posiciones un poco más retrasadas en p16 tenemos ahí al integrante del equipo carbonero asinti guillermo martínez peleándose con el piloto portugués manuel alves quizá ahora ya se haya despegado un poco estaba más de un segundo volvamos con él con el grupito interesante que están aquí los tres cupras y están dándole caza ya a sergio nunez cuidado con estos dos porque ahora renato ha superado a luis de gómez nuevo intercambio de posiciones cuando ismael rosell está intentando hacerlo por lo propio también con jerson david mario vesco se pasa de frenada va a tener un eslogan si no levanta el pie si estoy leyendo y mucho mucho fans de por aquí de mario es bueno volvamos con la batalla están teniendo ahora renato del río y luis de gómez ahí lo tenemos que continúan muy pegados intercambio de posiciones entre estos pilotos pilotos chilenos y pilotos portugués y esta batalla precios entre ese cupra amarillo con ese líquen go azul aún no es a bordo de el coche de luis de gómez bueno y vamos a volver con él con el trío calavera de los cupra los cuales ya se está se está uniendo sergio nunez están alcanzando a sergio nunez ahí lo tenemos desde la visión trasera de el piloto portugués 4 y white tenemos ahí vamos a verlo bueno cuidado porque el gran beneficiado puede ser mario vesco efectivamente está si mario vesco ha superado a ismael rosell y ayer son david en esa recta y en esa maniobra en la primera curva y veremos si mario es capaz de alcanzar a sergio nunez en estos dos minutos y medio que quedan espectacular paralelo entre luis de gómez y renato del río ahí renato se va a largo e intenta aprovechar más la trazada pero bueno el vídeo de gómez se ha quedado con esa cuarta plaza a bastante distancia de de diego lizazzo de diría yo que que luis de gómez está esperando a a renato del río el cual se ha ido a voces o sea que no sé si es que ha dañado algo que se va a quedar sin combustible no sé por qué le ha superado las moteleros ya que bueno tenemos también la batallita que continúan guillermo y manuel la vista delantera de guillermo ahí detiene a manuel andrés marcelino que se pasa de frenada mil conoces también mirko que ha sido superado por estos dos pilotos que vienen en batalla y nada y manuel aquí ya tiene a andrés marcelino y por detrás efectivamente por delante tiene andrés marcelino ahí lo tenemos y visión trasera de manuel alves trae muy pegado ese alfa romeo de él el piloto de carbón el racing tín bueno cuidado con varios vascos que ha alcanzado ya dado que hace allá a sergio nunez se pone en paralelo los dos y mucho chapa chapa veo yo ahí recordar que luego tenéis el canal de incidentes para reportar lo que queráis y habéis visto alguna maniobra que no sea legal pues se reporta y pone pone orden de la organización bueno pues sergio no se consigue cogerá y ese interior free wide ahora mismo en ja y mario no tiene espacio para pasar esa luce no sé por qué porque si no hay espacio un poco puedes hacer y nada y sergio nunez se pasa de secuela de frenada se anula en la batalla esta y ahora continúa ismael rosel y mario escos nos a bordo de ese cóspit de varios cosas bueno pues precioso adelantamiento el que acabamos de ver en primera persona ahí teníamos a mario escos incorporándose en esa sexta posición ismael rosel ahora en séptima y gerson david en octavo bueno pues encabeza por lo que vemos ya ha llegado ya con la vac y queda la zona también segunda posición para el piloto español diego lisa se ha conseguido meterse en el podio que tenemos tiene una tercera plaza bastante importante orlando teleiro seguido de luís de gómez cuarto y quinto mario vesco ha conseguido al final la sexta posición una espectacular remontada ismael rosel séptimo gerson david octavo chef o dura noveno lo tenemos ahí con ese volvague carlos barros es el décimo será el primero en la segunda manga va a estar muy interesante de ver esa parrilla invertida a 10 andrés marcelino ha conseguido llegar en un décimo manuel alves el 12 sergio nunes el 13 se quiere terminando el 14 guillermo martín el 15 mil colócer está llegando el 16 ignacio negro ahí con él con el onda llegando en el 17 llegando no sé si se va a quedar sin gasolina hoy ha llegado así y juan crespo con algún problema que habrá tenido también terminando de en p 18 bueno pues dos pilotos que no han terminado la carrera han sido renato del río y joaquín garcía que han tenido que abandonar estarán preparándose también para la primera la primera manga la segunda manga perdón y ahí tenemos la tabla de resultados en mí que las conas se queda con con ese tiempo de 146 creo que la mejor vuelta de la con clavac está mal creo no me creo que también estoy viendo terminando que tiene 30 segundos de penalización eso es porque ha entrado a línea de meta con algún con alguna sanción algún slowdown y bueno he visto varios drive-thruz también por slowdown por no respetar esas acciones esas acciones automáticas o sea que si no levanta y el pie os vaya a tragar un slowdown o se echa de la partida bueno vamos a ir leyendo el chat que ponéis por aquí mucho ánimos para mario vamos sube regé en ramón miguel con a pastor te daríamos a mí que le y bueno que no perdiera el rebufo al final ha llegado en segunda posición una posición también para para un piloto que no estamos acostumbrados a en segunda posición ahora jesús lorente bueno no saludó no escribe por el chat el compañero de vrg vamos a mí que en el sexto puesto si ha sido muy buena carrera para mario la verdad hostia ignacio negro ha pinchado en la penúltima curva como no si es que siempre nos pasa algo ignacio de los míos jesús lorente vamos a ser vamos a ser mi el compañero es este que el terminando el compañero de vrg bueno se va también está por aquí viendo el chat se anima a escribir lo justo a ver si los pilotos de racing gats estamos para las siguientes y la verdad que uno de los grandes ausentes de esta noche es lo justo estaría ahí peleándose por la batalla de ese podio que hemos visto ahí que ha entrado al final diego lisasso porque el ritmo que ha marcado janko y miquel yo creo que es inalcanzable pero pero bueno hubiera estado dando guerra nuestro piloto de racing gats si encabeza la verdad es que nos comenta que es muy buena lucha realmente ha sido brutal y ponerle ahí ponerle las cosas difíciles a mi clave con nunca es fácil y de hecho llanco se lo ha puesto muy difícil comiéndose 2 es lo que hemos visto y bueno así que es verdad que al final lo ha superado y y que no no ha podido rebatir esa primera posición al final ha pasado a un segundo que por línea de meta pero bueno a ese nivel es el más mínimo error ya no error sino son micro errores micro fallos se van sumando y te van restando tiempo porque es muy difícil el nivel que estamos viendo en cabeza bueno pues nada pues va a dar comienzo esta segunda carrera esta segunda manga de la cuarta ronda de la corona está organizada por rrs y rey rumers portugal en la que tendremos parrilla inversa de esos 10 primeros pilotos que han llegado en la primera manga y va a estar muy interesante tendremos ahí a pilotos supuestamente un poco con menos ritmo delante y pilotos más rápido detrás vamos a ver cómo lo gestiona ese adelantamiento y esos nervios recordar que son 25 minutos de pura batalla y vamos a ver qué escribir por aquí hostia pues josé moñino moñino a ver si se apunta también para para la siguiente carrera que sería un placer tenerlo por aquí bueno pues primera posición para carlos barros la cámara fija cámara fija tenemos ahí los 20 pilotos en pista de futura acaba de superar en la salida carlos barros varios veces cosas nada de conseguir esta tercera posición vamos a ver porque gerson david holandote leiro quinto luis de gómez de momento no es lo dan para renato del río que está en p15 disfrutada esa primera posición es muy disfrutada todas las posiciones están realmente cerca y y bueno hay intercambio de posición en todo el lado un pequeño tras por parte de tres pilotos a la vez más continua chifo en cabeza con el volkswagen seguido de a los parros el alfa romeo luego ya hay una serie de cupras mario vescos que consigue meterse ahí en segunda posición bueno un pequeño tronco ahí de a ver quién es no ha conseguido localizarlo pero en un lato de leiros y un lato de leiros se ha ido a p18 una pena porque tenía el ritmo para hacer posiciones de poder cuando nos vamos a quedar con esta batalla por la primera plaza porque mario ve bien es muy fuerte y chifo va a intentar retenerlo todo lo posible vamos a ver el ritmo que impone chifo por detrás ya estamos viendo también una batalla y a 4 cuidado con ese cupra negro de mí que la zona que le mete el coche a jerson y le ganaba posición ya la cuarta posición para mí que la zona que salía del noveno cuando tenemos allá con janko clava que le está costando un poco recuperar posiciones actualmente ve ocho está encontrando muchísimo tráfico delante bastante difícil el adelantamiento de estas situaciones y no quiere tener incidentes recordamos a todos los pilotos mantener prudencia en la primera vuelta importante por los neumáticos fríos los frenos la temperatura óptima y no y no frenan como como es debido hay mucho tráfico también y siempre intentamos que haya los menos incidentes posibles si tenemos ya como bien dicen por aquí en el chat maría a mario vescos en primera posición y lo tenemos que se recupera gris seguido por gerson por perdón por chef o durán y en tercer lugar ya tenemos a mí que la zona que está dando caza seguidos tenemos a este grupito de cuatro pilotos y ahí tiene ya y que la h vamos a ver que no le tiempen las piezas a chef o por qué y pone mucho tener detrás al piloto como como mil de las conas yanko lo vemos espectacular interior que le hace mi que la chef o ganándole la posición es en segunda plaza se la queda ya la consolida chef o y de gama intentando hacer lo propio también de incluso defendiéndose de ismael grosel chef o muy pegado continúa a miguel a mí que las conas perdón y bueno lo que estamos viendo es mucho intercambio de momento mucha diversión en pista poco incidentes muy buenas dos salidas dos comienzos de carrera bastante limpio por lo que estamos viendo yo creo que los pilotos se pueden sentir orgulloso del comportamiento en pista con con crees porque está bien p 14 intentando coger el rebufo a andrés marcelino le va a hacer un exterior de momento está lo suficientemente cerca para meterle el coche bueno le coge el interior y le gana esa treceava posición efectivamente y fijaros qué grupo de cinco seis siete ocho minutos que tenemos aquí cuidado con gerson david que se ha ido un poco largo con esa esquina verde para negro que se acerca es ismael rosel luis de gómez al acecho yanko hablaba que sigue ahí en octava posición le está costando muchísimo adelantar se está encontrando con un tráfico bastante rápido como el vídeo de gómez y más rosel gerson david y bueno mario vescos ahora tiene ahí hay detrás se le ha añadido ya miguel azcona que le va a intentar arrebatar esa primera posición continúa el grupo espectacular que estamos viendo en cámara subimos a bordo del coche de ismael rosel que tiene delante ayer san david cuidado por detrás porque viene vídeo como que intenta y te va a intentar adelantar a rusel pero no consiguen se mantiene ahí detrás de ese culo negro y bueno y miguel azcona que que era lo esperado adelantando a mario vescos esperamos que mario vescos no se separe demasiado y consiga mantener ese ritmo que va a imponer a partir de ahora miquel yanko clava que el noveno ha perdido una posición con respecto al reglato del río yanko clava se presenta muchas veces es difícil bueno cuidado con varios vescos que ha perdido la posición también con chifo dura se fudura me quiere hacer la contra trazada se la hace a mario vescos precioso paralelo ahora en esta semirrecta cuidado de ese punto que ahora interior para mario pero tracciona muy bien chef o preciosa maniobra y intercambio de posiciones joder lo que es espectacular lo que se ha distanciado ya miquel del segundo posicionado que varios vescos y bueno por detrás continúa este grupo que está espectacular verá un grupo de 7 8 coches no sabe el último de ese grupo puede llegar el primero de ese grupo o sea que es de momento se mantiene ahí carlos barros y cuarta posición pero trae por detrás a siete leones que quieren quitarle esa cuarta posición como museo ya con clava no vemos que ha remontado alguna posición que estalla en p7 bueno si es que carlos barros tiene muy pegado a ismael rosel a luís de gómez también está ahí cuidado que van a hacer un frío y cuidado con esos cambios de trazada que no se pueden hacer muchos cambios de trazada en presta y menos si estás en el canal en esta clava talla la que está teniendo aquí en estado en esta cuarta quinta sexta séptima octava novena y décima posición estoy viendo ya con clava que ya está que ya ha superado a ismael rosel también se coloca en quinta posición y ya con la clava sí que es que es verdad que en estos 15 minutos puede recuperar bastantes posiciones de hecho le está disputando la cuarta plaza a carlos barros y se la gana se la gana muy bien muy bien impresionante el piloto es lo bueno las dos carreras que está teniendo especialmente bien para para este piloto a bordo de los mandos de laudina exagerada la batalla que están teniendo este grupito que ya os digo que aquí te despistas tiene un micro fallo y te pasan siete ocho milotos bueno pues si el maestro se intenta coger el exterior pero no lo consigue porque carlos barros tracciona bastante bien sí 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 al final y para el rosel se queda con esa quinta posición cuando por detrás vemos también a sumar el coche a luis de gómez bueno pegadito mario no está mucho lo de mí que las cones de otro mundo con este coche es realmente un piloto vito piloto real con a bordo de el cupra y bueno no se puede hacer se puede hacer pocas cosas con respecto a eso mi gran con el ritmo que marca mi gran zona no es inalcanzable por eso nos ha sorprendido tanto que ya en con clava que pudiera superar a mi que la zona en la primera carrera la primera marca bueno dióvis a su vista por aquí en p7 peleándose ahí con el alfa romeo de carlos barros el piloto portugués pegadísimo diego lisasso que en esta segunda marca se ve que ha tenido algún problema por qué seguramente si lo hubiera ido todo bien estaría en posiciones más adelantadas nos vamos a ir también con un tiempo durán que ahora mismo desde que fue superado por janko clava está intentando no separarse y mantener ese ritmo brutal que está haciendo janko clava bueno pues por lo que veo muy activo el chat ahora se añade también antonio alonso nuestro amigo de de la casa y no sé lo que escribe así vale que cuando entrenan esta gente no vale por nada bueno pues parece que ya se ha distanciado un poco y ahora el que viene por detrás es ismael rosel con ese cupra oscuro también en un poco de fuelle chef o cuando tenemos ahí paralelo impresionante entre diego lisasso y carlos barros consigue esa sexta posición para diego lisasso muy buena y eso está bien casi metiendo en el coche también a luis de gómez saberlo fijaros como los grupitos que estaba viendo todavía aquí hay un grupo de siete pilotos por ahí detrás se han distanciado un poco esos tres pero brutal bueno es lo don para jerson david qué penalizado su tiempo de presacción bueno 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 3 y en esta curva tan cerrada luis de gómez por el exterior se va totalmente fuera va a tener una penalización si no ha levantado el pie y bueno novena décima posición novena de octava posición para mí con los que también ha venido muy fuerte con ese link el go y ha recuperado bastantes posiciones y volvemos con el mar rosel el cual está superando ahora mismo a h y por el paralelo y consuma esa cuarta plaza bueno a falta de 10 minutos yo haría un breve resumen de breve repaso ahora es como mi que la zona que no está saliendo mucho bueno si ha salido bastante porque ha tenido bastante adelantamiento la verdad un trato real de cupra categoría tcr y brutal mano las que tiene este este piloto mario vescoz muy buena carrera también para mario se mantiene ahí en segunda plaza manteniendo muy buen ritmo por detrás ya viene janko clava que veramos a ver si en estos 10 minutos de carrera que quedan es capaz de dar caza al piloto español que tiene delante ismael rosel también superó a tiempo dura y se consagra y 4 se fue continuó en p5 diego lisa suya viene remontando también p6 carlos barro fijaron lo que trae por detrás carlos barro pegadísimo está luís de gómez y en paralelo está bien conocer con ese líquido azul que le va a coger se pasa de frenada se pasa secuela cuidado con luis de gómez que ha remontado hay dos posiciones en una sola curva muy buena maniobra de luis se ha sabido buscar la trazada perfecta y y aprovechado la batalla que estaban teniendo los pilotos de de delante bueno pues luis de gómez p7 carlos barro ahí lo tenemos en p8 miércoles 0 ahora está en p9 por detrás tiene juan crezbo que ha remontado muchísimas posiciones del piloto de español de platicus rt cuidado un pequeño toque con sergio nunez los dos con el honda cívico gerson david aquí en este grupito de cuatro defendiéndose de los ataques de orlando de leiro que también viene muy fuerte no vamos a quedar con orlando de leiro por qué bueno terminamos el repaso manuel alves ahí en 14 andré marcelino p15 de 16 para ignacio negro y ese quiere seguir se terminando de un eje de 17 guillermo martínez de carbón en la sinti a tener que abandonar vamos con mario bescoz porque está en plena batalla con janko clava ya le ha dado caza el piloto de sloveno y el piloto español se lo va a tener que poner muy difícil para no ser superado por por si algo el cómpit de de llanco escuchemos ese audi espectacular bueno pues ahí veíamos como mario bescoz le está poniendo las cosas muy difíciles al janko cuando no volvemos con diego lisasso que está intentando superar a chef o durán para arrebatarles a quinta posición juan crespo también está pegadísimo a carlos barros por aquí hay muchísimas batallas ahora a falta de seis minutos y llanco yo creo que lo está intentando otra vez por el exterior mario coge ese interior defendiéndose ya maniabras defensivas de mario realmente janko le ha dado caza bastante rápido y yo creo que tiene un poco más de ritmo pero bueno bueno grande fecha de mario que está poniendo la difícil de las cosas y si consigue retenerlo en estos seis minutos pues va a conseguir una segunda meritoria plaza chef o durán al final ha sido superado por diego lisasso y cuidado con luis de gómez que viene también muy pegado a h y fue y intentará hacer la maniobra de adelantamiento carlos barros también ha sido superado por juan crespo espectacular remontada la del piloto de platypus guau vaya 3 interior para carlos juan continúa en p 8 por ahí detrás también se están dando besitos orlando y sergio nunes espectacular el batalla la que estamos teniendo todavía a falta de cinco minutos ya para finalización de esta cuarta ronda de la colona champ organizada por el regreso y rey rumours portugal bueno pues vemos que llanco se ve que ha tenido algún problema y bueno mario se queda solo en esa batalla por la segunda posición y no tenía un problema se ve que se ha ido contra el muro ya digo que si hay algo ilegal que veáis buenas se reclama se pone orden desde la organización se aplican las normas y sin problema bueno para negro de juan que explica los barros intercambio de posiciones se cuela juan crespo ahí carlos barro viene con el mejor trazada cuidado cuidado que hay mil conocer con ese desaparece juan juan lo ha hecho el servidor creyente cuando se cae un solo piloto de desconexión individual si se cayera el server se vendría abajo siete ocho diez pilotos de golpes lo notaríamos nosotros aquí mucho en la transmisión espectacular batalla la que estábamos están ofreciendo estos pilotos lados del héroe por ahí echando las luces carlos barro yo creo que se ha ido un poco largo ahí bueno pues sí parece que que se están cayendo bastante bueno pues continúan la batalla estos pilotos yo creo que se están se han caído pues sí se han caído 34 pilotos no sé por qué bueno luego repasaremos si ha sido del server o cosa de los pilotos no sé y a ver qué decir por aquí ya quedan sólo tres minutos continúa miguel azcona en primera posición mario vesco segundo ismael rose el tercero diego lisasso cuarto luis de gómez quinto se fue dura sexto orlando tele y lo séptimo carlos barrios en octavo manuel albert lo tenemos ahí en plena batalla noveno andré marcelino décimo ignacio negro décimo y es aquí el terminando el doceavo y me marca aquí muchos pilotos que no pilotos portugueses pilotos del mismo equipo aunque lleva un diferente esquí y diferente coche pero el equipo pleitín ahí luchando por esa octava posición el hyundai de manuel alba intenta coger el interior pero bueno bueno saber cómo tracciona aquí carlos barro de intercambio de posición no hay intercambio de posición y adelantamiento de manuel albes y y bueno ya quedado un minutito solo para la finalización de esta cuarta ronda de la corona champ la que hemos visto grandes batallas vámonos con diego lisa son posiciones un poco más adelantadas está dándole caza ya a ismael russell el cual ha tenido una gran remontada de mario vesco se mantiene ahí en p2 con bastante distancia pero con bastante distancia no varios esco se está viendo como por el pejo retroviso situación cuando bastante ismael rosel y diego lisasho también creo que no va a tener tiempo suficiente como para para disputarles a esa segunda plaza pero pero bueno diego lisasho quizás si lo tenga tiempo suficiente como para disputarles a tercera plaza a ismael rosel y tenemos en cámara el piloto de churri sports siendo muy buen campeonato con ese audi del 2019 y bueno en esta ocasión es el único integrante de churri sport no ha podido contar con la participación de decimos mil como bien hemos dicho que por motivos laborales ha podido no ha podido participar continuo el acecho de diego lisasho hacia ismael rosel a tener muy poco tiempo ya para yo creo que va a entrar ya en la última vuelta a ver que la zona que continúa en primer posición ya se ha distanciado 12 segundos de del segundo posicionado que es mario vescos y vale ya va a pasar por línea de meta celebrándolo nueva victoria de miquel en este campeonato en este corona cha enhorabuena a mí que le estás haciendo un pedazo de campeonato como era de esperar y bueno mario por ahí detrás segunda posición para mario vesco que ha conseguido muy buena carrera como la posición ismael rosel tercero diego lisasho muy pegado luis de gómez aparece por ahí con ese onda cívico perdón el cupra con la esquina amarilla se fue dura ha llegado el sexto orlando séptimo marcelino octavo ignacio negro el noveno va a llegar y ezequiel terminando llegará en el décimo bueno vamos a conectarnos a discos a ver si hubiera algún piloto que nos quiera dar su sus opiniones y o o o o ignacio qué tal cómo ha ido la cosa hola bueno bueno pues no sé si estará por aquí o estará muteado o algo que tal tienes que presionar alguna tecla o algo porque no se te escucha bueno pues lo tenemos ahí también terminando la carrera todavía en el abordo de ese onda cívico y qué tal dando primeras impresiones de que tal ha ido este mismo internacional tenemos la tabla de resultados de la segunda manga en esta cuarta ronda del limbo internacional cuarta ronda de la corona cham organizado por rs y y rey rumers portugal nos marca aquí que mario vescos ha sido el el que mejor vuelta rápida ha obtenido en la carrera y nada y con azcona que se lleva esa primera posición enhorabuena también para ismael rossel que ha conseguido el podio bueno y a todos los pilotos por participar y nada de lo que siempre venimos diciendo qué qué gracias a todos también por las visualizaciones y os ha gustado un like siempre para que dan un like siempre viene bien y un dislike si no os ha gustado a ver cuéntame ignacio pues nada que pues muy bien pero la verdad es que es muy bien el objetivo cumplido el puntito para el equipo que era lo que era el objetivo y nada muy bien yo me lo pasado estupendamente incluso he tenido en las primeras vueltas en alguna lucha y incluso me he permitido a tener ahí cuando se ha trompeado y se ha puesto detrás de mí pues me he permitido darle darle un poquito de guerra si en realidad estás defendiendo en posición tienes todo el derecho vaya más lento más rápido lo que sea pero siempre tiene que un respeto en pista y bueno al final también es importante que os conozcáis los pilotos sepa y quien más rápido y que no a quien le puede plantar un poco de cara y está ahí nada que ha sido divertido el circuito que se caracteriza del mismo que yo estoy reventado ahora es que hemos quedado y reventado curvas muy cerradas muy revirado el circuito recta poco larga también el resto larga y pero sobre todo jolín la parte de atrás es que es terrible yo estoy reventado de la paliza pero vamos muy bien muy muy divertida y hombre he visto por ahí va escuchando la ejecutando la retransmisión y he oído que había y hay unas luchitas muy 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 guapas sí bueno hemos tenido batallas logró por dos lados hasta el final de carrera y luego bueno el chat ha estado bastante animado visualización es bastante bien y nada pues ya sabéis lo que espera el próximo jueves tenemos la quinta ronda a ver lo voy a ver creo que es shanghai efectivamente tenemos la quinta ronda en shanghai tabla de resultados también bueno a mí que las cosas se mantiene en primer lugar orlando teleiro segundo lugar en la general diego lisa solo el tercero a muy pocos puntos mario vescos a muy pocos puntos también lo gustó muy pocos puntos también simón o mil bueno 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 pues va a haber batalla de equipo la clasificación general en el próximo circuito de la quinta ronda en sepan gp y recordar el corona chan que se caracteriza sobre todo por circuitos asiáticos donde se originó todo y nada vamos a ir cortando la retransmisión ya un placer para para todos los que no hayan visto poder retransmitir a esta carrera de este campeonato y nada y sobre todo felicitar a todos los participantes del corona chan seguramente lo estarán disfrutando ya en vista y en especial al podio de estas dos manguita bastante interesante y mañana tienes una hay una buena también la de la pensar y es que arranca mañana y mañana arrancamos con el más lar en gt3 la open series hay participación masiva del equipo balas de los italianos y nada y va a ser un españa-italia todo arreglado va a estar muy interesante para la banca de campeonato de seis rondas ya no quedan plazas parrilla completa y no tengo las palomitas compradas y intentaremos darle también cobertura mediática y y bueno vamos a ir cortando la retransmisión ya saludar a todos y nos vemos en la próxima hasta luego adiós